Os voy a contar una anécdota, ¿vale? Una anécdota de cómo puedes influenciar a la juventud siendo tú mismo. ¿Qué es lo que me ha pasado hoy? Pues fui a la playa y estuve entrenando en unas barras, estuve haciendo mis calistenias y en determinado momento puse el altavoz y dije, ¿qué pongo? ¿Deathcore o pongo rap? O sea, ¿qué pongo? ¿La lista de heavy metal o la de mucha calle? Dije, la de heavy metal es muy bestia para ponerla aquí en medio de una playa de Málaga, ¿no? A ver, no había mucha gente, pero digo, si pasa alguien no es normal tampoco escuchar en una playa Infanta, Nihilator, por ejemplo, entonces digo, bueno, pongo mucha calle que es como más urbano, ¿no? Más rollo calistenia. Un tío haciendo calistenia, escucha rap. Es como más lógico. Tampoco quiero ser muy pesado, ¿no? Porque voy ahí con los tatuajes, el pelo largo y encima pongo ahí Deathcore y la peña pues se raya, ¿no? Tampoco me gusta dar tanto a la nota. Pero me apetecía ponerme musicón y me puse ahí el musicón, pero claro, me puse mucha calle que está Chiri Vegas, Jimmy Wopo, Pedro Ladroga y toda esta gente. Entonces empezaron a sonar blasfemias de las duras. Y yo estaba ahí haciendo mis cosas y apareció un niño que después me contó que tenía ocho años y el niño me vio, estaba haciendo un pino en ese momento y se quedó así. Pero que lo vi en plan que me hizo hasta gracia y no lo quise mirar demasiado porque dije, jo, este niño me va a empezar a rayar demasiado. Y me estuvo observando un rato y de repente lo vi como bailando los temas así y dije, uff, creo que debería quitar esta música. Pero dije, bueno, es gracioso en realidad y el niño no entiende nada, ¿sabes? De escuchar a Chiri Vegas no lo entiendo ni yo a día de hoy con los códigos que es Cooper o a entender ese niño de ocho años. Hasta que el niño me interrumpe y me dice, guau, lo que haces es imposible. Y le quedé así y le dije, no, hombre, no, no es imposible. Le digo, pero tienes que practicar, claro. Y dice, ya. Me dice, yo es que tengo ocho años. Dice, me imagino que lo que haces tú no lo podré hacer hasta que tenga nueve. Y pensé, tío, qué ternura de la juventud, ¿sabes? Que es como que tienen ese tipo de... Se hacen como esas ollas en la cabeza, rollo, con ocho años, eso no lo puedo hacer. Con nueve yo creo que sí, ¿no? Porque ellos ven el tiempo como muy, muy amplio. O sea, yo me acuerdo que cuando era pequeño, de los ocho a los nueve me pasaban cinco años. No es como ahora. Y el chaval lo de eso, yo creo que con nueve tal... Que el chaval que era un niño de ocho años de estos, que aún tenía la cabeza enorme, como yo, ¿sabes? Solo que los brazos así de fideo y cuerpo de niño. O sea, era un niño, joder. Entonces le dije, nada, tío. Le digo, mira, tú tranquilo. Digo, que tío, es ocho años. Le dije, yo con ocho años no hacía nada. O sea, no era capaz tampoco. Y le enseñé a hacer unas flexiones, eso sí. Y empezó a sonar Vegano Roqueando Bison, porque está en la lista de... De... De mucha calle. Y es que me mola tanto ese tema, que a pesar de que sea mi intro, cuando suena no me lo quito. Me lo pongo y me motiva más aún. Claro, empezó a sonar Vegano Roqueando Bison y el chaval lo vi así, haciendo así. Me llevo follando a tu... Y yo dije, uff. Dije, no sé hasta qué punto... Claro, yo si soy chaval, tengo ocho años y me viene un tío de casi treinta, que a mí me mola muchísimo, porque lo veo, claro, muy mayor, haciendo cosas que me molaría hacer y tal, pues yo me quedaría hiper influenciado desde ese momento. Y aún encima me pone música que me cunde... Hasta luego, nunca olvidaré a ese tío, ¿no? Porque yo he sido pequeño también y me acuerdo de esas cosas. Y ahí empecé a sentirme un poco de, guau, voy a cambiar el destino de este niño completamente. Y cuando sonaba Vegano Roqueando Bison me dice, por cierto, ¿cómo te llamas? Y le digo, me llamo René. No le dije, me llamo René Vergaseca ni nada. Me dice, yo Maxi. Y yo, encantado Maxi. Y me dice, creo que he escuchado mi nombre en esa canción. Y yo, en plan... Le dije, sí, puede ser. Y yo, Maxi, creo que no dice. Pero madre mía, la de burradas que dice esta canción, tío, no la deberías estar escuchando, pero eres un crack, Maxi. Yo sí que no deberías estar escuchándola, pero mola, ¿no? O sea, yo te dejo escucharla. Si no, que te venga a buscar tu padre y te lleve a otro lugar. Pero si estás ahí, vas a escuchar Vegano Roqueando Bison y vas a hacer calistenia conmigo. Le enseñé a hacer unas flexiones y sentadillas, para que haga pierna también. Le pregunté qué deporte hacía, si hacía alguno. Me dijo que hacía fútbol. Y me dijo que su futbolista... Pues eso, me dijo que jugaba... Pues eso, que el chaval me dijo que su futbolista favorito era Messi. Yo le dije que el mío también. Y me dijo, ¿viste el Barcelona-Bilbao? Y ahí le dije, tío, sinceramente, digo, no sigo el fútbol. O sea, sé quién es Messi, le dije. Pero no tengo ni idea, o sea... Y se quedó así como, en plan, qué raro, ¿no? Este Pau es raro, el rollo no entiende de fútbol. Y yo, ya, es lo que tiene. Entiendo de tatus y de pinos, pero de fútbol no. No puedo, tengo fútbol. Y ahí fue cuando, ¿sabes? Lo dejé un poco a su aire y yo al mío también. Y se puso ahí como a balancearse y me dijo, es que no soy capaz de hacer esto, es que no soy capaz de hacer lo otro. Y de repente me mira así, se me queda mirando al pecho y me dice, ¡fuah! Y dice, ¿y cuándo me puedo hacer uno de estos? Dice, yo quiero uno así. Y ahí dije, bueno, adiós. Le acabo de... O sea, si su padre lo supiese, que estaba a 20 metros el padre, pero claro, el padre vio que su niño estaba jugando con alguien del parque, y, joder, pues estará pasándoselo bien, no lo está molestando mucho. Y ahí sí que le dije, tío, ahí hasta los 18 nada. Y me dice, hasta los 18 no puedo. Y hace... Y yo en plan, ya, tío, te quedan 10 añazos aún, pero, joder, el chaval con 8 años, en vez de mirarme y decirme, joder, qué raro, me mira así. Y dice, ¡fuah! Yo quiero uno de esos también, ¿eh? Y me hace... Como diciendo... ¡Qué guapo! Y yo el maxi, tío, qué grande, ¿eh? O sea, le molé muchísimo. O sea, es que yo estaba... No le quise hablar mucho, ¿sabes? Porque yo noté que el chaval, desde que llegó, se quedó como en plan de... ¡fuah! Pero es que el chaval ahí me preguntó de todo. Y yo, bueno, le enseñé a hacer flexiones y sentadillas. Es mi mejor... Exacto, Hafgar. Se convirtió en mi mejor amigo hoy. De hecho, mi novia me vio desde lejos, porque mi novia estaba tomando el sol. Y luego me dijo, ¿estuviste haciendo ahí de entrenador, de un niño? Y yo, sí, sí, sí. Le enseñé a hacer flexiones para estar mamado y ser un chad. Y le dije que no tuviese miedo. Que 8 años era muy joven. Que aún tiene mucho por hacer. Y él como que decía, sí. Un rollo... ¡Bah! Mi tío, cuando tienes 8 años no entiendes nada del tiempo ni de los años. Es como que tienes 8 años. El chaval ahí en plan de... ¡Bah! Sí. Supongo que sí, ¿no? Ah, le pregunté también. Porque me dijo, ¡buah! Sí. Le dije, cuando tengas 14 años yo creo que ya puedes empezar a muscular. Le dije, porque ahora es muy difícil. Con 8 o 9 años no tienes mucho que hacer. Le dije, juega al fútbol, juega con tus amigos. Le digo, y haz las flexiones y las sentadillas que te enseñé de vez en cuando si te apetece. Pero es difícil ganar musculatura cuando eres un niño de 8 años. Le dije, pero ya cuando tengas 13 o 14... Le digo, acuérdate, ya verás. Cuando tengas 13 o 14, si haces ejercicio y tal, vas a empezar a ponerte fuerte y tal. Y dice, sí. Dice, tengo un hermano de 16 años. Y le dije, ¿y tu hermano hace así deporte y tal? Y me dice, no. Está todo el día en cama. Y yo me quedé así. Me iba a reír, pero dijo, igual está enfermo. A ver si voy a meter la pata. A ver si el chaval tiene ahí, yo qué sé, está crónico o algo. Y voy yo y le digo, a menudo vago, culo gordo, asqueroso. Entonces, como que me saltó el resorte y dije, ok. Y no pregunté más. Dije, a ver, no sé si será un vago asqueroso o que está ahí a punto de palmarla o algo. No sé, o que es parapléjico o rollo Ramón San Pedro. No tengo ni idea. Pero, la verdad, me llamó la atención. Dije, no, está todo el día en cama. No lo digo como que estuviese mal, sino como que era muy vago, la verdad. Así que esa es mi historia sobre Maxi, el pequeño Homifela. Le envío un WhatsApp, de hecho, a Emi. Le dije, oye, creo que he creado el Homifela más joven hasta la época. Es que os lo juro. O sea, en mi vida, yo qué sé, me ha pasado mucho de estar en un parque y que un niño me pregunte una cosa, ¿sabes? Me diga, eh, como un niño que me dijo una vez, eres un pirata, me dijo. Y otro me había preguntado, ¿qué me había preguntado? Hubo un niño que me dijo, eres un demigod. Y yo, en plan, me quedé así, le dije, no sé, ¿qué es eso? Me lo pregunto en inglés, además. Le dije, niño, vete con tu madre, no me molestes. Y tal, pero nunca me había pasado de que un niño, o sea, se me quedase literalmente mirándome y haciendo así. Y todo, le moló la música, se puso a bailar vegano, rockeando guisón. Acabe haciendo flexiones ahí, enseñándole a hacer flexiones y sentadillas. Y me dijo que se quería hacer un bodysuit. Entonces, pues, no sé. Luego llegó su padre y me dijo como, hey, tal. Y yo, hey. Y me fui rollo. Prepárate, que te la he liado. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.